La verdadera música de banda La verdadera música de banda La reina del pacífico Un saludo muy especial Cuenta de todos Corriendo, corriendo, corriendo Prepárate para llevarte parte de nosotros En tu corazón La reina viejo El momento que esperabas ha llegado Ya está aquí La más deseada Banda La reina del pacífico Y arriba de la mata viejo Es la reina El pacífico privado Saludzita, saludzita, saludzita para todos De lejos de tierra se ha venido a caminar Porque te tengo cariño verdadero Pero morena Tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho Y te doy todo mi amor Te quiero mucho Y te doy mi corazón Esta canción Se llama Flor de Dalia Que fue compuesta En los jardines de Francia Pero morena En ti pongo mi esperanza Te doy mi vida Y también todo mi amor Te doy mi vida Y también mi corazón Yo sé muy bien Si a mí nadie me quiere Tengo esperanza Tengo esperanza De un día ser amado Pero morena Yo me siento desdichado Por tu cariño Que me hace padecer Sin tu cariño No sé qué voy a hacer Adiós mujer Adiós mujer Me despido cantando Esta canción Que en el del corazón Esta canción Que le canto yo a mi amor Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita Chaparrita es la causa De lo que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante En tu corazón Pero voy a darte el alta Hasta que te cantes Y me des Tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo Y yo tomando Chaparrita es la causa De lo que Me está pasando Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante Corazón Pero voy a darte el alta Hasta que te cantes Y me des Tu corazón Borracho Borracho amanecido Y bien pedo Buscándose Vistas Allá en Tujacal Queriendo Por que no la vio acero La llena era una Se vio bien llena Las patrillas estaban En atrojo Que el camarón Quedado Listo Para arrancar Nos fuimos a articular A la playa No importa que fuera Madrugar Fiesta Fiesta Allá en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcor Fiesta Allá en la playa Viciando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada Para un loquero Fiesta Allá en la playa Quedamos de locos Hasta que salió el sol Pariente trae la boca Torcina Los copos Morjados Por tanto Los garros Por pegar El trago A los garros Pa' que se pegue Una destraba La morra Tiene nuestro piscano Y ni una Sopera Hoy el sol Va a rayar Parece que ni una Va a mocharse Lo mejor Va a ser Ya retirar Fiesta Allá en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcor Fiesta Allá en la playa Buscando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada Para un loquero Fiesta Allá en la playa Quedamos de locos Hasta que salió el sol Y así suena la reina Del pacífico Ya Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada Corridos y alcor Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada Para un loquero Fiesta Allá en la playa Quedamos de locos Hasta que salió el sol Fiesta Allá en la playa Bucana y lavada